Gracias, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores y público que nos acompaña. Buenas tardes. Sin lugar a dudas, este debate sobre la creación de la Guardia Nacional es un debate de trascendencia nacional, de esta Guardia Nacional que fue creada en 1846, que quedó establecida en la Constitución de 1917, pero que ahora, con esta reforma constitucional, constitucional, con esta minuta de decreto que está recorriendo la legislatura del país para lograr quedar en firme, es un debate importante que tenemos que dar y donde en esta reforma se busca modificar diversos artículos de la Constitución para después dar paso a la aprobación de las leyes respectivas. Al respecto, coincido con lo que han dicho mis compañeros que mencionaron en el uso de la voz y compañera también Sonia López, de la trascendencia de esta iniciativa, que en el Senado, como ya han mencionado, hubo un ejercicio muy interesante de debate, de abrir el diálogo con la sociedad civil, de madurez política por parte de todas las fracciones parlamentarias, y que sin lugar a dudas hay que reconocer que esta iniciativa, este dictamen que fue aprobado de manera original en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores se enriqueció de gran manera y después cuando regresó nuevamente a la Cámara de Diputados fue aprobado prácticamente por unanimidad, solo hubo un voto en contra en la Cámara de Diputados, en el Senado fue de manera unánime. Y quisiera mencionar algunos de los cambios que se realizó en el Senado que son de destacar. Primero, se crea el concepto de cuerpos de reservas para mantener la posibilidad de que los ciudadanos participen con las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia. Se reitera que en las detenciones se debe poner inmediatamente a disposición al detenido ante la autoridad civil. Se enfatiza que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter civil adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Se elimina en este dictamen del Senado lo relativo a que la Sedena determinaba la estructura jerárquica y disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingresos y profesionalización de la Guardia Nacional. También se enfatiza que la Guardia Nacional, así como las demás instituciones policiales, se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad. Se establecen controles democráticos consistentes en que el Senado tendrá como función aprobar el informe de las actividades de la Guardia Nacional, así como aprobar los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública previa comparecencia del titular de seguridad pública. Se reduce de 90 a 60 días el plazo que tendrá el Congreso para emitir la Ley Orgánica de la Guardia Nacional. Se reduce de 120 a 90 días el plazo que tendrá el Congreso para emitir las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones. Se determina que mientras se emite la Ley Orgánica, la Guardia Nacional deberá cumplir con los fines del artículo segundo de la Ley de la Policía Federal y su actuación será acorde a las atribuciones de dicha policía previstas en el artículo octavo de dicha ley. Y se establecen también reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que haya una adecuada formación policial para que los elementos tengan que ser capacitados en materia de derechos humanos. Y se adiciona un quinto transitorio que establece un plazo de cinco años en que las Fuerzas Armadas pueden permanecer en actividad de seguridad pública en lo que se desarrollan las capacidades de los cuerpos civiles. Y durante este plazo, la intervención del Ejército será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. En síntesis, compañeros legisladores, se crea un nuevo Cuerpo de Seguridad Pública de carácter especializado y debidamente capacitado en el combate a la inseguridad pública de carácter civil. Y esto sin hacer un lado, sino al contrario, también establecer la necesidad de fortalecer las policías estatales y municipales. Por esa razón, me parece que es de gran trascendencia. Porque hay que decirlo también, el Ejército ya tiene dos sexenios realizando funciones policiales, pero lo hacía sin un debido marco legal que permitiera dar garantías de respeto a los derechos humanos. Por esa razón, me parece, compañeros legisladores, que con la misma responsabilidad y madurez que esta legislatura ha apoyado todas las medidas en materia de seguridad, con esa misma madurez e institucionalidad que aprobamos en su momento autorizar al Ejecutivo del Estado para que pueda utilizar recursos públicos para la contratación de cámaras de videovigilancia, con esa misma responsabilidad que en su momento también aprobamos eliminar de los requisitos para ser fiscal del Estado la residencia mínima de cinco años, buscando, por supuesto, mejores condiciones de seguridad y con esa misma responsabilidad con la cual en diciembre del año pasado aprobamos un presupuesto en el cual se duplicó el recurso destinado a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se incrementó el recurso para la Fiscalía, con esa misma madurez y atendiendo la grave problemática de seguridad pública que estamos viviendo, como ya lo dijeron otros compañeros, Quintana Roo, como nunca en su historia, vive tiempos difíciles en materia de seguridad. Con esa misma, con ese mismo objetivo de buscar el bien común, debemos de apoyar esta minuta de decreto para que la Guardia Nacional sea una realidad. Me parece que es un compromiso de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, de los legisladores federales, de tanto el Senado como la Cámara de Diputados, que esta Guardia Nacional sea un mecanismo que resuelva los graves problemas de seguridad. Por lo cual, evidentemente, manifiesto mi postura a favor y hago un llamado a los compañeros para que podamos aprobar esta minuta de decreto sobre la creación de la Guardia Nacional. Y por último, pues saludo mucho a los compañeros estudiantes de la UNIMAT, a su Rector, Guillermo Mendelao, Marco Vargas, que nos acompañe el día de hoy para que vean el trabajo legislativo que se realiza y que todas las leyes tienen, por supuesto, una trascendencia en la vida de todos los ciudadanos. Es cuanto, Diputada Presidenta.